Siento que tus manos ya no son de fuego Lo estoy intentando, no me estoy haciendo el ciego Y cuéntalo como quieras, le sumas dos a tu ego Pero en mi cancha no me ganas el juego Sé que eres buena, no me estoy haciendo el ciego Y cuéntalo como quieras, le sumas dos a tu ego Pero en mi cancha no me ganas el juego Sé que eres buena y eres mala Más peligrosa que una bala Esto es pasión a gran escala Cuántas historias en la sala No es cuánto la pienso, es que sé cómo piensa Me atraviesa el alma, yo perdono sus ofensas Siempre me gana, no importa mi defensa Pero tengo claro cuál es mi recompensa Aunque eres buena y eres mala Más peligrosa que una bala Esto es pasión a gran escala Esto es pasión a gran escala Cuántas historias en la sala Siento que tus manos ya no son de fuego Lo estoy intentando, no me estoy haciendo el ciego Y cuéntalo como quieras, le sumas dos a tu ego Pero en mi cancha no me ganas el juego Siento que tus manos ya no son de fuego Lo estoy intentando, no me estoy haciendo el ciego Y cuéntalo como quieras, le sumas dos a tu ego Pero en mi cancha no me ganas el juego No fuiste buena Para-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na En todo menos en la cama Buena Suerte trae la primavera O mala Tú ya te fuiste con cualquiera Ibuina Para-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na O mala En todo menos en la cama Buena Suerte trae la primavera O mala Tú ya te fuiste con cualquiera Tú ya te fuiste con cualquiera No me importa si es un cualquiera Yo no quiero una cualquiera Que me trate como un cualquiera Buena, mala, na-na-na-na-na Mala, dentro de lo menos en la cama Buena, dentro de la primavera Tú ya te fuiste con cualquiera